Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Agustín y en este tutorial lo que les voy a enseñar es cómo hacer expresiones en After Effects. Una vez más voy a aprovechar para hacer un autobombo y me voy a poner como ejemplo el proyecto de podcast que estamos haciendo con Belu. Entonces vamos a ir a After Effects y les voy a enseñar como ejemplo cómo hacer para controlar a través de un slider el tamaño del texto. Este tipo de herramienta o este tipo de recurso lo pueden aplicar para cualquier cosa que se les ocurra, ya sea para generar sus propios templates personalizados para usar en Premiere Pro o inclusive para tener una pestaña de solamente controles para un template de animación que ustedes hayan generado. Cualquiera es el caso, este recurso te va a funcionar un montón. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a After Effects y en este caso en el ejemplo del proyecto del podcast donde hacemos todas las animaciones de audio para las redes sociales, lo que vamos a hacer es vamos a generar dentro de la pestaña de efectos, vamos a buscar el slider control. El slider control lo que le permite a ustedes es justamente controlar a través de un cursor moviéndolo con el mouse subir o bajar valores de cualquier propiedad de un elemento que ustedes tengan dentro de su animación o dentro de su composición. Entonces el slider control es un efecto que se debe aplicar a un elemento de tu composición. En este caso lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a tomar el episodio 08 y le vamos a arrojar el slider control dentro. Así como está el slider control no funciona. Si nosotros vamos a efectos slider control, yo esto lo subo a 8, lo subo a 80, este slider control no hace nada así como está. Pero lo que podemos hacer es generar una automatización o una expresión para que controle alguno de los elementos. En este caso vamos a usar como ejemplo el tamaño del texto que en este caso es episodio 08. Pero ustedes me van a decir Agustín yo no conozco nada de programación, no conozco nada de código, no sé cómo escribir una expresión. Porque si bien es difícil y cada código y cada lenguaje tiene su historia, es muy complicado uno aprenderse a codificar y a programar y escribir texto para que tenga sentido y que genere la automatización. Pero existe una herramienta dentro de After Effects que hace eso por nosotros y es el PigWeb. El PigWeb es una cola de chancho que está en una de las columnas dentro de las opciones de la composición y lo que hace es emparentar así como nosotros usamos el parent para digamos equiparar el movimiento o el comportamiento de una capa respecto de otra. Lo que hacemos en este caso con el PigWeb o con la cola de chancho es unir esa determinada propiedad con otra determinada propiedad o bien con un efecto o un controlador. En este caso sería el slider que lo vamos a emparentar con la propiedad de escala. Entonces dentro de E08 que es nuestra capa de texto que queremos usar vamos a encontrar el slider. El slider está acá y como vimos antes por más que yo varíe los valores eso no se va a mover. Dentro de la capa E08 vamos a transform y buscamos la propiedad scale. La propiedad de scale así como está tiene su propio comportamiento no está atada a ninguna otra propiedad o ningún otro controlador. Si apretamos la tecla alt dentro de nuestro teclado y hacemos clic sobre el cronómetro de este al lado de scale donde nosotros generamos los keyframes en vez de generar un keyframe va a abrir la ventana de expresión. Entonces hacemos alt y clickeamos en el cronómetro y lo que van a ver es cómo se ponen los valores en rojo y en el costado se les despliega la opción de expresión. Ahora ustedes no saben, así como yo, no saben cómo escribir la expresión. Entonces lo que vamos a hacer es usar el pigwip o la cola de chancho que está acá en este costado y lo vamos a unir, lo vamos a hacer clic y lo vamos a arrastrar hacia el slider control que es nuestro controlador que queremos automatizar. Entonces hacemos clic, arrastramos, perdón que ahora te hable de este lado pero me acabo de quedar sin espacio en la memoria y no quiero empezar todo de nuevo. Así que lo que vamos a hacer es lo vamos a seguir desde este lado. ¿Te parece joya? Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar el pigwip desde la propiedad de escala hasta el slider control. Una vez que emparentamos eso se nos genera automáticamente el código o programación dentro de la expresión que queríamos generar para la automatización. Entonces si le damos enter, fíjense como ahora primero el tamaño del texto está en cero, la propiedad dentro de transform está en cero y en rojo y el slider está en cero. Si yo el slider lo subo a 36, fíjense como un poquito aumentó el tamaño en el preview de la composición y dentro de la propiedad de scale coincide el tamaño con el valor que le dimos al slider control. En este caso entonces esto está funcionando perfecto porque si yo ahora este controlador lo quiero llevar a una capa particular para tener todos los controladores ordenados, yo directamente no tengo que hacer más nada más que ir a esa capa y mover el slider de acá para allá a mi gusto. Entonces lo que logramos de esta manera es generar las expresiones automáticamente sin tener necesidad de escribir nada, sin tener necesidad de saber de programación porque con la herramienta o con el recurso pigwip uno puede emparentar propiedades, efectos, etcétera y así jugar con las necesidades de cada uno para generar templates propios para usar en Premiere Pro como ya habíamos dicho o para ordenar sus propios controladores dentro de una animación que uno ya tiene hecha desde antes. Así que bueno un ángulo raro pero con esto nos despedimos, muchas gracias a vos que lo estuviste viendo, muchas gracias por suscribirse a todos los que estuvieron suscribiendo y a todo el 91 por ciento de gente que no se suscribió y que está viendo este vídeo, chicos suscríbanse, chicos suscríbanse, por favor, un poquito de amor, un poquito de acá de amor, escuchen el podcast, está buenísimo, se van a morir de risa, está muy bueno, dentro de poco lo vamos a subir a YouTube y cuando vean esta imagen, cuando vean la imagen que estuvimos usando para el ejemplo de esta obra, hagan clic, no se asusten, no es una boludez, no es una pavada, es un podcast y la van a pasar bien. Nos vemos en la próxima.